Música Muy buenas chavales, bienvenidos, aquí estamos un día más en GTA V Online Y hoy estoy otra vez con mi amigo Freddy, mi guardaespaldas oficial de Bauer Freddy, ¿qué pasa? ¿Qué dice Freddy? Bien, todo tranqui, esperando si viene Chavo también Supongo que estará a punto, que ha comentado por Whatsapp que en breve venía Espera, que voy para allá contigo A ver, estás aquí Aquí estoy Ahí te veo en la calle abajo Para, 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 ¿vas en coche? ¿Cuándo ando? Freddy ¿No me oyes? ¿Me oyes Freddy? ¿Power? Ahora, ¿me oyes bien, no? Ahora sí, ahora sí Ah, vale, vale Vale, te espero aquí fuera ¿Se va a conectar? Me dijo que sí Ah, bueno Lo esperamos entonces Vamos a esperarlo, a ver si... Bueno, esto Estoy tuñando Un coche, así que... Vale, yo voy a preparar un poco las armas y esas cosas Porque estoy un poco... A ver, esto Ah, sí, ahora también tengo que ir a comprar Vale Un montón de cosas aquí que no sé para qué sirven, pero bueno Sí, tío Ah, al final hoy me conecté y... Sí, lo de las armas que vos ayer pusiste se van Se van Vale, la... La única manera es entrar yo directamente a tu cuenta Si yo entro en tu cuenta con... Con desde mi play, entonces sí que puedo hacer... Ese tipo de cosas ¿Y viste las cuentas saqueadas que vos tenés? ¿Todo las puedo poner en mi play y usar también una cuenta saqueada o no? Sí Sí puedes ¿Ahí? Sí, sí, sí No tendría problema Ah, bueno Ya, si quieres, luego son privados, lo hablamos Y algo hacemos ahí, no te preocupes Llegará ahí? No, no creo que llegue, ¿no? No, no llega ¿Y la pelota? A ver... Se ha cabreado porque le he tirado una pelota, tío Va, tío, me quiere matar Ojo, ojo, que tenemos compañía, Freddy Vale, ya me lo he cargado No sé si quería venir aquí con mala intención o no, pero... Yo ya me lo he cargado Y ahora voy a hacer aquí la del 7 Vale, ahí está, ahí está el pavo Ya va, ya ha caído dos Dos veces ha caído Sí, no, la primera no La primera vez no La segunda sí que me he puesto invisible Y ahora va a volver a venir Ahí viene, ahí viene Hostia La verdad es que me encanta trolear No salgas todavía, ¿eh? Porque ahí está viniendo, ¿eh? Bueno Ahí está el tío asomando la cabeza Va, 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 va por atrás Va por atrás Ahora está parado Vale Ahora va por arriba, entonces Se ha puesto un pasivo el cabrón Mira, lo veo Maricón Sí Se ha puesto un pasivo Como se lo quite le pego un pepinazo en toda la cabeza, tío ¿Nicolás? ¿Lobby? Hostia, este no será... No, no creo que sea de los míos, ¿no? No, porque sería amigo mío y no lo es Bueno, me da la sensación que está esperando a que salgas tú, tío Lo que pasa es que sí, está en pasivo Con lo cual No sé yo, no sé yo Es un cagón de momento, ¿eh? Ah, por ahora me quedo acá Está esperando el tío Dice, asómate gay, me dice ¿Qué dijo? Me envió un mensaje y me dice, asómate gay Claro, él no sabe lo que hay Ahora está en pausa Parece que está escribiendo otra vez A ver, a ver Bueno, si quieres salir sal Porque ya te digo que sigue en pasivo el tío, ¿eh? Ya, ya voy Ya lo termino Ok Asómate gay, dice Vale, 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 vale Hostia, qué coche más guapo, tío Sí, este es el que te había pedido ayer que sacara, es el Chester Ah, vale Ahí va Ah, vos todavía estás invisible Sí, estoy arriba Estoy arriba Me voy a quitar invisible Ya está Ojo, 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 ojo Hijo de puta Hijo de puta, traicionero Sí Ahora se caga Está listo papeles el Nicolás 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 Las, las Cagao, Nicolás A ver Primero vamos a hacer aquí el al tres El tres es que necesito Este tío ¿Dónde está? Nicolás Vamos a resaltarlo A ver Apago un Un momento Apaga, apaga Vale, señores Vamos a hacer aquí una táctica Del tres por tres Aunque bueno Freddy ya le ha hecho otras tracks Vamos a ir por aquí ¿Esto sube o no sube? Qué hostia me acabo de dar, tío Vale, ahí está Nicolás Lo veo Está en el callejón Ah, no, no Ese no es Nicolás Ese es otro Nicolás Nico, Nico Ahí tienes, Nicolás Nicolás se fue Ojo Se ha vuelto a poner en pasivo Tonto en tu culo, Nicolás A ver, este Coño, muévete El Nicolás se está yendo Cagando hostias Soy de francotator Franco Francotator A ver No, este no va a asomar la cabeza por ahí Ni por casualidad A ver Llevas mucho rato por aquí, Freddy Freddy Ah, es verdad que tenía el micro desconectado Están matado A ver Mister Ángel Mister Ángel ¿Cómo se sabe? Eh, porque Él realmente Me gusta Showtunes Y Wine Coolers Ya te he vengado Sé que no puedes hablar Pero sé que me escuchas Y te he vengado La muerte Eso que es Ah, la moto del colega Este está ahí Cabrón No, tengo ángulo Uy, wa Ya lo han matado Ya lo han matado, Freddy Ya lo han matado Estás cargado Muy bien No, tengo ángulo Ya lo han matado Sí Gracias No 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 Ni 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, Freddy dice que no puede hablar Porque no puede hablar ahora Así que, chavales Que sepas, Freddy Que yo sé que tú me escuchas Que estoy aquí a tu lado Protegiéndote Bueno, de hecho Te estoy tirando Pelotas de estas de nieve Toma ¿Quién está disparando por ahí, tío? No hay nadie Venga, da por culo tú Ok, en 15 minutitos Lo tenemos a Freddy otra vez por aquí, chavales Bueno, pero matar sí podemos matar, ¿verdad? Que sí, Freddy Vale, ya me he cargado al tío que estaba ahí Ahí encima, ¿eh? Y ahora parece ser Que vuelve A ver Ahí está Ahí ha vuelto a caer ¡Madre mía! ¡Madre mía! Está muy cabreado conmigo, ¿eh? Pero muy cabreado está Venga, otra vez Ha hecho Cuidado, Freddy Lo que están ahí abajo, ¿eh? Uy, va Uy, va Uy, va Uy, va Tután A ver El Tután A ver El Tután Está muy cabreado Uy, va El Tután está muy cabreado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo. ¡Buena! Le he ido al canto un duro, eh. El Tutan está tutado. A ver... Está el Tutan en medio de la calle. Que no se mueve ni hace nada, tío. Cuidado, Freddy, va para ti. Lo estoy viendo. No. 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 ¿Qué ha sido eso? Bueno. No. 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 Y más de una discusión de volver a caer en la tentación de tu sabor. Tus carencias me encamelaron y de a mí vino la pasión de querer comerse el mundo que creíamos que era de los dos. Pues nena, que sepas que de ahí vino la flor de creer morir por ti y emborracharnos los dos.